Hola, muy buenas tardes, o muy buenas noches, o muy buenos días, dependiendo de dónde se nos vayan uniendo. Mi nombre es Ángela Potes, aquí estamos en un nuevo episodio milagroso de Levantando el Vuelo, esta gran colaboración con Moss. Hola Moss, ¿cómo estás? Te doy un segundo para que te unas por Instagram. Y así vamos a estar conectados por las dos redes, tanto por Facebook como por Instagram. Claro que sí, pues muy contento, muy contento Ángela de estar aquí retomando el vuelo. Nunca mejor dicho, ¿no? Retomándolo para pues seguir compartiendo varias de las ideas, varias de las experiencias también que vamos viviendo a través de esta, pues esta situación que representa para nosotros una confianza espiritual de que podamos servir a otros desde la guía directa de Dios y pues sobre todo asegurándonos de que no se meta nuestro ego, que siempre es el que de alguna manera parece ser el obstáculo, ¿no? Así que bueno, pues la intención que tenemos aquí en todos estos programas sigue siendo la misma, que es compartir un poquito la experiencia y que pueda ser de utilidad para alguien más. Entonces así tal cual como tú lo dices, estamos en este compartir. Yo súper feliz de estar aquí con ustedes, con Moss, porque realmente somos una mente compartiendo y recordando todo lo que es esta travesía del amor. Pues sí, muy contentos de poder retomar esta experiencia de estos programas y yo creo que el tema que podemos hoy comentar es lo que para nosotros representa a veces un éxito en ciertas situaciones que podríamos estar confundiendo con lo que sería desde una visión espiritual el éxito. El éxito a nivel espiritual es primeramente ofrecer amor, dar amor. Eso es éxito. Pero a veces pensamos que el éxito depende de cuántas personas son las que ayudan, a cuántas personas ayudamos o cuántas personas cambiaron por la ayuda que le dimos. Así es, ajá. Entonces es muy común pensar que somos exitosos en la medida que ayudamos a que otros cambien y eso no es el éxito espiritual o no es una visión apropiada de lo que significaría éxito. Éxito, la misma palabra te dice salir de la situación de conflicto. Éxito es salir de una complicación, salir de un problema. Por ahí podríamos encontrar algunas referencias de significado sobre el éxito. Pero desde un camino espiritual o desde una ayuda espiritual, no se puede medir eso por cuántas personas cambiaron o por cuántas personas ayudaste o por cuántas personas crees que debes ayudar. A veces pensamos, es que yo tengo que ayudar a 10 personas. Si yo no ayudo a 10 personas, fracasé. Pues no, no es así. Puede ser una sola persona que no solamente ayudas, sino que te permite ser ayudado también por ella. El éxito es compartido en el sentido de que todos avanzamos o no lo hacemos. Por eso es que hay que entender también esta diferencia, porque nos puede causar un conflicto y podemos incluso hasta sentir miedo. Yo no puedo ayudar a nadie más porque nadie me está buscando, porque a nadie le gusta lo que hago, ¿no? Y ese punto puede ser algo muy complicado, porque no se trata de complacer, se trata de ayudar y es distinto. Cuando estamos en una experiencia espiritual donde ayudamos a otros, tenemos que entender que también nos estamos ayudando a nosotros mismos, pero a través de una guía divina. Dios nos está ayudando a todos en esa experiencia. Nosotros somos entonces como un equipo que estamos recibiendo esta ayuda y eso representaría entonces una experiencia de éxito, pero desde un ámbito espiritual. Puede ser una persona, pueden ser mil. Lo que define este éxito espiritual sería la disposición que tenemos a que seamos canales de ayuda. La disposición, ¿sí? No tanto los resultados. Y esa también sería la segunda aclaración que tenemos que considerar. ¿Qué resultados puedes tener tú? ¿Cuáles son los resultados que quieres ver con tu experiencia espiritual? O sea, ¿cuántas personas cambiaron? Pues esa no puede ser la métrica. Si tienes más pacientes hoy que ayer, pues tampoco puede ser la métrica. La métrica no puede ser algo del mundo. Tiene que ser algo igualmente a nivel espiritual, más allá de este mundo. Me refiero con esto a que nos pongamos nosotros en un canal abierto para poder extender este amor sin necesidad de preocuparnos si el amor fue extendido o no. Si reconocemos que el amor es inteligencia, inteligencia espiritual, solamente somos canales y el mismo amor llegará a donde tiene que llegar. No tenemos que preocuparnos nosotros por los resultados específicos, porque si no estaremos confundiendo resultados con éxito y no es lo mismo. Los resultados se van a mostrar en el tiempo adecuado. Vamos a poner otra situación rápidamente, ¿no? A veces en una psicoterapia nosotros queremos que inmediatamente el otro cambie y que digamos, pues es que ya te di lo que puedes hacer para cambiar. Y si ves que el otro no ha cambiado, pues tú sientes que fracasaste y no es así. A veces los cambios pueden llevar más tiempo, pero necesitamos ser conscientes de que estamos dejando semillas que nos ayuden a todos. Una semilla lleva tiempo en desarrollarse. Por eso es que no podemos poner tiempos para determinar si somos exitosos en lo que hacemos o no. Desde el camino espiritual no tiene sentido. Desde cualquier otro camino empresarial, por supuesto, vemos que hay resultados, que tenemos que comprometernos a una serie de resultados que determinen si estás teniendo éxito o no y métricas. Pero desde el camino espiritual no puede haber esa situación porque en realidad desde un enfoque amoroso lo que tú das es completo. Entonces si tú lo das totalmente no puede haber un fracaso. Entonces ya no habría una dualidad de fracaso y éxito a nivel espiritual. O das o no das, sería esa la única base. Y si das, ya es exitoso. Si no das, no es fracaso. Solamente es una pausa a lo que podrías dar. Porque el fracaso lo tenemos entendido como algo que ya no funcionó y que nos tenemos que olvidar de ello. Ya no funcionó, pues ni modo. Mientras que en la parte espiritual no existen los fracasos. Solamente tenemos momentos de pausa. Nos detenemos un momento porque nos cansamos, nos agotamos, nos perdimos por un instante, pero descansamos y seguimos adelante. Entonces desde el aspecto espiritual no existen los fracasos. Fracaso es una palabra que utilizamos en las cosas cotidianas, en las actividades cotidianas, porque tenemos que medir ciertos resultados. Pero en el caso espiritual eso no se puede medir así. ¿Qué te parece? Me parece, claro, claro que sí. O sea, has dicho varias cosas aquí claves. A mí me gusta como escuchar a los maestros como tú y hacer como una síntesis. Es como una de las maneras en que se me da esta claridad. Y estás hablando aquí del servicio, más no al sacrificio. Es un servicio, más no un sacrificio. Cuando uno ya empieza a sentir como este desgaste, y se los digo porque yo acabo de pasar por uno de estos momentos aparentes de fracaso, pero tal como lo dice Mo, son de pausa. Cuando ya uno está en este caminar y está en estas comprensiones que somos instrumento, pues realmente no existe este fracaso, como lo vienes diciendo, porque aquí el enfoque, es más vale como replantearnos y decir, se me olvidó el enfoque. Yo estoy para servir, más no para sacrificar, sacrificar. ¿Qué? La idea de que yo soy el salvador de aquella persona que viene a mí a una consulta o viene a mí en un taller. No, o sea, sería muy arrogante de mi parte decir que yo hasta controlo el despertar de los demás, ni en mí, ni en mismo propio, ¿sí? Entonces es ver cómo caemos y esto nos pasa una y otra vez, una y otra vez, lo cual me trae el segundo punto. ¿Cuál es el propósito de nosotros? En esta experiencia, el único propósito que nosotros tenemos es recordar quién somos, recordar que somos ese amor. Entonces, si tú estás enfocado en métricas, resultados, objetivos, número de personas que vienen, que no vienen, entonces mira cómo se nos va. Es más, esa misma experiencia es muy bonita porque te está diciendo recuerda, recuerda quién eres. Si estás cayendo en estas trampas del ego donde estamos diciendo, contando los números y diciendo, no, por Dios, no me llegaron las personas o yo qué hice mal, mira cómo entramos en la inutilidad de la culpa. Una vez más, aquí la enseñanza y la lección para el supuesto maestro, digo supuesto porque aquí no hay alumnos ni maestros, somos uno, es justamente mirarlo desde ahí. Mirar y decir, bueno, pues se me olvidó. ¿Cuál es mi verdadero propósito? Cada consulta o cada taller, digamos que nosotros hacemos desde este lado, simplemente es para cómo llevar a cabo este recuerdo de Dios desde un aspecto espiritual y por eso hemos compartido en varias ocasiones que no importa lo que tú hagas, tú puedes ser, no sé, puedes trabajar en una tienda de ropas, puedes tener un café, puedes tener un restaurante, puedes ser un ingeniero y está perfecto porque el recuerdo de Dios ya está en ti. No nos hace más o menos hijos de Dios el hecho de que hagamos, digamos, esta profesión, entre comillas, ¿no? Entonces es muy lindo como lo ponías, porque estamos hablando del servicio, es a servir, estamos aquí para servir, no para sacrificar. Aquí no hay nadie a quien salvar, ¿no? Y número dos, ¿cuál es el propósito? En una de las charlas de nosotros también hablamos de esto de propósito, talento, hablamos un poco de estos, aquellos que no lo hayan visto, se los invitamos a que los busquen. Si no estoy mal, está en una charla de noviembre, más o menos por ahí. ¿Cuál es el propósito? Y esto nos va a encaminar de regreso a ver cómo decir inocentemente, porque la verdad cuando caes, pues no es a latigarte ni no para nada, es a decir, bueno, se me olvidó. Una vez más, hasta en la misma experiencia de ser un maestro espiritual, se me olvidó, se me olvidó quién soy, ¿verdad? ¿Qué te parece? Sí, por supuesto, porque a veces tenemos la suposición de cómo deberían de ser las cosas y en un camino espiritual hay muchas sorpresas. De pronto iniciamos a lo mejor con una idea de cómo podríamos dar este servicio solo para darnos cuenta que hay que hacer ajustes o adaptaciones, porque no es tanto un capricho, sino más bien tenemos que ser canales de ayuda, de que estamos permitiendo que la sanación llegue, pues a todos los que en ese momento aparezcan como receptores también de esta sanación. Así que incluso no tiene que ser tan complicado como dedicarse a buscar, ¿no? ¿Quién necesita sanación? No tendría que ser tan complicado. Eso lo hacemos complicado porque queremos una métrica mundana, ¿no? O sea, saber quién quiere de mí y si tengo a lo mejor 10 personas, la siguiente vez voy a tener 20 y 30 y pues eso se convierte entonces en una competencia o en una búsqueda de lograr objetivos, pero desde una visión muy mundana. A lo mejor, como lo hemos dicho, el asunto es más fácil, simplemente ponernos como canales receptivos y que lleguen a nuestra experiencia todos aquellos que sean importantes o necesarios para que podamos compartir ese regalo de sanación. Entonces, confiar en Dios y decir, estoy aquí únicamente para ser útil, como nos dice el curso de milagros, ¿no? Y si estoy aquí para ser útil, pues en cualquier momento que pueda ser útil, estaré dispuesto, pero no yo buscando a quién ser útil, sino más bien permitiendo que en un plan estratégico espiritual se me haga llegar la gente, las personas con las que puedo yo dar mi servicio. Entonces, cambia las reglas, ¿no? Es lo que queremos decir, cambia las cosas, cambia el hecho de cómo podríamos nosotros servir a otros, ya no desde una visión de búsqueda de objetivos y de resultados de cuánta gente tienes, sino más bien de calidad, que sin importar la cantidad, que verdaderamente si estamos compartiendo el servicio con una sola persona, que lo hagamos con todo el amor. Calidad espiritual quiere decir dar todo, todo de ti, todo el amor, ¿no? No fraccionarlo y decir, bueno, hoy te doy una parte de amor, en la siguiente sesión te doy otra parte de amor, en la tercera sesión o todo mi amor está dividido en un paquete de cuatro sesiones. Pues obviamente no, eso no, eso no es un servicio espiritual, eso es otra cosa que digo está válido que alguien lo venda así. Claro, sí. Pero en un servicio espiritual es todo el amor, todo el amor aunque tengamos una conexión de diez minutos, de cinco segundos, de dos horas, cambia mucho ese enfoque. O sea, hacerlo desde el amor y todo el amor. Entonces a lo mejor pues nos toca hacer conferenciantes, dar una conferencia desde el ámbito espiritual, pues la hacemos con todo el amor, con todo el amor. Si no, pues no tiene mucho sentido que estemos allí. Y si en esa conferencia no solamente fueron dos personas, pues dos personas con las que compartimos todo el amor. Y si no hubo ninguna persona, pues no importa, de todos modos tú la puedes dar con todo tu amor a los elementos que estén ahí, a las sillas, quizá a la mesa, quizá entre un perrito, lo sientas y puedes compartir esta experiencia también con el perrito, cambia todo el asunto porque ya no es un emprendimiento de una manera tradicional que tenga métricas tradicionales para alcanzar objetivos de ventas, sino que es un servicio espiritual que no puede medirse de esa manera, sino que simplemente estamos como canales para permitir que llegue esta sanación a todos aquellos que lo necesiten incluyéndonos. Los tenemos que incluir siempre en el servicio. O sea, el servicio llega para ti, pero también para mí. La sanación llega para los dos. No estoy por encima de ti ni por debajo, sino que tú y yo formamos esa relación para que la sanación se haga presente y entonces el único resultado va a ser el que el amor se haya expresado. Eso es todo. Y ya tenemos que despreocuparnos por lo demás, ya no estar ahí. Pero sí habrás recibido el regalo, sí te habrás sanado, no te habrás sanado. Es que estoy preocupado. ¿Por qué no te sanas? Porque todo eso implica que nuestro ego se ha filtrado de nuevo para tratar de medirlo de una manera, pues, que no tiene sentido, ¿no? El ego quiere contabilizar todo. El ego quiere saber. Así es. Lo hiciste bien, lo hiciste mal. Si lo hiciste mal, te tienes que mejorar en estos puntos. Si lo hiciste bien, sigue adelante y supera tu récord. O sea, es un nivel de competencia. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Nuestros egos quieren competir en el servicio espiritual. Mientras que el amor no busca competir en el servicio espiritual, simplemente quiere colaborar, colaborar del amor que somos, colaborar, sumar, integrar, no dividir ni estar en un conflicto, ni tampoco en esa idea de que yo te doy algo que tú no tienes, sino que más bien nos damos algo juntos a través de permitirnos ser canales que reciban el amor. Guau, es que te escucho y me quedo así. Sin palabras. Pero así tal cual como lo dices, y yo quiero poner un caso que se me viene a la mente cuando te escuchaba hablar y decías esto, es que la sanación no es solo para la persona, la persona que está detrás de cámara. Esto es algo que nosotros hemos pedido, digamos. Ángela, en el recuerdo, digamos, para mí, por encima de todo, yo quiero vivir una vida en paz. Ese es mi deseo. Ese es el anhelo de mi alma, de mi corazón, ¿sí? Entonces yo pido las experiencias por las cuales a mí se me va a otorgar el recuerdo de la paz. Mi libro de alberdrío está en elegir si la quiero ver o no la quiero ver, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me llegaba un consultante y ella me decía, es que quiero que me des el método, paso 1, 2, 3, 4, 5 de cómo llegar a Dios. Y yo la miraba y yo le decía, claro, porque ella también es una de esas pequeñas partes de Ángela que aún tiene una idea en que se requiere un método para llegar a Dios, ¿sí? Cuando uno ya puede verlo desde aquí porque estamos sanando juntos en todo momento. Entonces yo le digo con todo el amor, reconociendo que tengo una parte de mi propio pensar en ella, diciéndole, mira, aquí lo único que necesitamos tener es un corazón abierto y una disposición. Es todo. No se necesitan, no son métodos. Por eso cuando tú decías es que tener un número de consultas que es muy respetable para las personas que dicen un paquete de cuatro, no sé cómo lo manejen. Realmente esto es algo sentido, ¿no? Es como que yo no te puedo decir a ti, ven y vienes a mis consultas y este es el valor. Y es como, no, si tú sientes verme, es perfecto porque hay algo a ti que hay un llamado que entonces te atrae, digamos, a consultar a Ángela, a consultar a Mos o a las otras personas que están en este caminar. Y es así de sencillo, ¿sí? Entonces cuando ya está ese reconocimiento, donde solamente está la disposición del amor, es todo lo que necesitas. El amor es el amor. Una vez más, como lo decía nuestro querido Mos, no es esta competencia, no es, ni siquiera tienes que empezar como a compararte, decir cuánto cobra esta persona, cuánto cobro yo, porque el tema del dinero también es un temazo. Entonces, sí, es como decir, mira, independientemente de todo esto que es de la practicidad, obviamente tenemos cobros y tenemos transacciones, porque en este mundo de la forma existe la transacción. Es saber, como es de esta disposición del amor, es simplemente estamos aquí conversando, porque también hay diferentes estilos de psicoterapia, ¿no? Entonces también eso. Entonces es que si tengo la formación de tal maestro o la otra, entonces tengo una certificación. No, mira, no necesitamos certificaciones para hablar del amor, porque nosotros ya somos amor. No estoy diciendo que no tomen certificaciones, ¿sí? Simplemente es para que no caigamos como en diferentes trampas que podemos estar haciéndolo. Todo es desde el amor. O sea, si tú vas a tomar un curso, pues hazlo desde el amor. Hazlo desde el amor, sabiendo que ya estás siendo guiado a tomar cierto curso. Pero no porque dices, bueno, entonces si tengo ese certificado, entonces ahora sí, ahora sí soy la persona que va a poner, va a poner venir a otorgar paz a los demás. No, estamos en un recuerdo constante, estamos en este sentir siempre desde el amor y ese amor es el que te va a guiar y te va a decir el costo, la modalidad, hasta el tiempo que dura, ¿sí? Por ejemplo, yo soy una persona que no tengo ni siquiera como una franja de tiempo porque no me gusta, digamos, forzarlo, ¿no? O sea, es como que... Pero bueno, eso son como modalidades que a mí se me han dado. Cada quien tiene la voz interior o el Espíritu Santo te va guiando en ese proceso. Pero así como lo dices, tal cual es este amor, es el amor el que realmente te va a dejar que tú tomes estas decisiones porque aquí podemos caer fácil en esta trampa de la confusión de niveles, de decir, bueno, entonces si todo es el amor, entonces yo no cobro, o entonces hago sesiones de 10 horas y en las 10 horas si yo tengo que ir al baño, no voy al baño. O sea, se presentan una cantidad de cuestiones que tampoco son prácticas ni amorosas ni para ti, ni para la persona que recibe el servicio, ¿verdad? Entonces sí, simplemente como que para ponerlo en ese contexto como tú lo mencionabas, es este amor el que nos va a proporcionar, el que nos va a impulsar y siempre hacer ese recuerdo de cada persona que ven a nosotros. Tanto nosotros que estamos compartiendo con ustedes en este momento, estamos recordando juntos, estamos recordando juntos, estamos simplemente compartiendo, colaborando. Esto es una colaboración. Levantando el vuelo nace una colaboración entre dos personas que dicen vamos a compartir, pero aquí no solo somos nosotros dos, somos todos aquellos que estamos viéndolo, ¿sí? Todos somos partícipes de la evolución de la conciencia y el despertar. ¿Qué te parece? Sí, definitivamente. Lo que pasa es que a veces hemos pensado que todo gira en relación a nuestra actividad, o sea, que somos los únicos que vivimos cierta actividad o cierto servicio espiritual y que todo tiene que ser únicamente de esa forma, como nosotros lo vemos. Y hay que entender que el servicio espiritual y la parte de amor, a lo mejor ocupará diferentes formatos, diferentes modos de expresar esa sanación y que por lo tanto podríamos caer en un sesgo de confirmación, en una mente limitada cuando solamente queremos que nuestro servicio sea el único que tenga relevancia. Por eso la parte es sumar, porque quizá hay cosas que alguien más esté haciendo en su servicio, pero que nosotros no veamos, porque no conocemos todas las circunstancias, no sabemos hasta qué punto cada quien está viviendo su propia experiencia que va a representar, por supuesto, sanación. Esto obviamente hasta cierto punto nos permite liberarnos de que estemos al pendiente de cómo lo hacen los demás. Es como que encontrar nuestra manera de servir a través del Espíritu Santo, a través de Dios, a través del amor, sin estar constantemente viendo cómo lo hacen los demás y eso ayuda a no estarnos comparando. Porque como dices, a lo mejor alguien da psicoterapia desde una postura muy específica y pues si yo estoy con otra postura o desde otro enfoque, no quiere decir que la manera en la que yo la comparte esté incorrecta, sino que si se está haciendo desde el amor, pues la única psicoterapia es la del amor, a través de diferentes canales. Alguien puede decir, bueno, pues psicoterapia implica la sanación de la mente, pero ¿bajo qué tipo de formato? Pues a lo mejor hay muchos o quizás solamente hay uno. El punto aquí es cómo lo estás tú llevando, lo estás llevando desde el amor o desde el miedo. Porque si es desde el miedo, pues hay comparación de que lo estoy haciendo mal, de que la gente no está haciendo lo que yo les diga. O sea, ya empieza a meterse a una serie de aspectos de control que son desconfianza y que nublan lo que debemos de hacer. Básicamente es todo lo que hagamos desde el amor lleva a la sanación, lo que sea. Si lo estamos haciendo por otras cuestiones que pueden ser fama, que pueden ser quiero tener dinero, quiero tener reconocimiento, quiero tener control, quiero tener poder, pues la verdad es que nos vamos a sentir como charlatanes, nos vamos a sentir perdidos, nos vamos a sentir fracasados, porque ya pusimos ahora un servicio espiritual en un modo completamente terrenal donde solamente nos preocupa eso, o sea, ganar dinero, tener gente que nos esté idolatrando, control, pues egolatría. Y ahí es donde nos podemos perder. Entonces, bueno, si verdaderamente estamos haciendo algo desde el amor, tiene que ser de una manera completamente comprometida con el amor, pues ya sin importar el formato, ¿no? Porque para eso es que hay una diversidad de personas que van a llegar a nuestra vida. Hay formatos que pueden ser útiles para algunas personas, hay otros formatos que pueden ser más acordes a la situación que estén experimentando algunos otros, o sea, pues hay diversidad porque nos seguimos viendo como muchas personas con muchas preferencias. Entonces, no pretendamos tampoco que nuestra manera o el formato que hemos elegido sea el único y que lo queramos imponer porque de verdad empezamos con una complicación innecesaria. Si tú estás haciéndolo desde el amor, eso es lo único que tiene que mantenerse como bandera en tu servicio. Desde el amor, ofrecer lo que tú deseas para sanarte también a ti mismo, ¿sí? Te sanas a ti, sanas a los demás, pero sin una medición de lo haces bien o lo haces mal, sino si lo estás haciendo desde el amor, no habría la pregunta ¿lo hiciste bien o mal? Simplemente lo hiciste con amor, eso fue todo, ¿no? Y el amor, pues obviamente no te va a llevar a una situación de controlar a nadie ni tampoco de apresar. No hay por qué apresar a nadie. Un servicio es desde ese punto de vista algo que yo pongo en ti para que tú lo tomes si es que deseas o aplicarlo o usarlo y si no, no pasa nada, que tampoco nos sintamos ofendidos por eso, ¿no? Es que nadie quiere el formato que estoy utilizando, bueno, pues no pasa nada. Alguien le puede ser de utilidad. Ahora, la mejor forma es que a lo mejor preguntemos a Dios, ¿bajo qué formato puedo yo llevar la sanación? ¿bajo qué formato? O sea, ¿qué tipo de terapia, de camino, de técnica, de habilidad, qué tipo de certificación en alguna escuela puedo utilizar, ¿no? Y alguien, a lo mejor por la parte de yoga, pues a través del yoga puedo llevar un mensaje y llevar una experiencia de sanación, pero es un compromiso total, ¿no? con el yoga, a lo mejor a través de la meditación, perfecto, pues es un compromiso total con la experiencia del amor a través de la meditación y así podemos encontrar todos los formatos que queramos, pero lo más importante es que no midamos de manera mundana la actividad que estamos haciendo donde ponemos todo el amor, no podemos ponerle reglas de que es éxito si más personas lo viven, no, lo importante es que vivamos todos el amor sin importar el formato, eso sí, pero nosotros tampoco podemos determinar si ha sido exitoso algo porque ya estaríamos metiendo comparaciones, si nos hemos puesto en manos de Dios todo será un éxito, todo. Así es, así es como lo dices, es simple, es más simple de lo que pensamos, el ego es el que le gusta complicarnos el camino, bueno, hay muchísimos comentarios que antes de que de pronto miremos, saludándolos a todos una vez más, muy felices porque sabemos que nos unimos en esta solamente que busca recordar y busca regresar al amor, sí, quisiera compartirles un escrito de un maestro que yo sigo, ese cartón, y ella nos habla sobre el éxito del fracaso, porque son estas dos polaridades y nos dice, hay fases de éxito en que las cosas vienen a ti y se desarrollan y fases del fracaso en que las cosas se marchitan, se desintegran y tienes que dejarlas ir para que puedan surgir otras nuevas o para que se produzca la transformación, si llegado a ese punto te apegas y te resistes, te estás negando a seguir el flujo de la vida y eso te hará sufrir, como decíamos hace un instante, no es fracaso, es una pausa, la disolución es necesaria para que se produzca un nuevo crecimiento, ambos aspectos no pueden existir separadamente, la fase descendente del ciclo, o sea, la bajada, es absolutamente esencial para la realización espiritual, debes de haber fracasado rotundamente a algún nivel o haber experimentado una pérdida seria o un dolor para sentirte atraído por la dimensión espiritual, digamos, en un primer nivel, como de esta escalera en que vamos recordando, o quizás el éxito mismo haya perdido significado, quedándose vacío y convirtiéndose en fracaso, el fracaso reside oculto en cada éxito y el éxito en cada fracaso, ¿qué te parece? Pues sí, porque al final esta visión del éxito que también ha sido como que una enseñanza muy férrea sobre que tenemos que ser exitosos, tenemos que salir adelante, pues parece más una obligación que una consecuencia, el éxito es una consecuencia, no estamos obligados a vivirlo, incluso en los términos mundanos, en los términos, vamos a sacar un poquito el tema del servicio espiritual, pero en términos mundanos, pues sí, ¿no? O sea, tu hijo tiene que ser exitoso, ¿por qué? Porque lo digo yo, porque así es, porque tiene que destacar, tiene que ser, o sea, yo no quiero un hijo fracasado, yo no quiero pues una pareja fracasada, no quiero, pero ¿qué representa el fracaso? Mundanamente lo hemos visto también como una situación en la que pues no lograste tus metas y entonces se ha condenado al fracaso, ¿qué hay de malo en no lograr tus metas del mundo? No pasa nada, si no las lograste, pues a lo mejor no eran las metas apropiadas para ti y podrías tener otras metas, o sea, venimos de generaciones donde la obligación al éxito se ha convertido más en un sacrificio que en una búsqueda por la verdad o una búsqueda de comunicarnos, porque ahora como tengo la presión generacional de que tengo que ser exitoso, pues tiene que ser a costa de los demás, tengo que pasar por encima de otros para poderle demostrar a la sociedad que yo soy alguien, ¿no? entonces el éxito mundano asociado a ser alguien en la sociedad pues es un peligro, por eso es que hoy tenemos que dejar atrás también esa necesidad y obsesión de ser exitosos y cambiarla por ser útiles o por ser colaborativos, cuando tú colaboras o serviciales claro, cuando tú colaboras el servicio o el éxito es de todos y el fracaso yo creo que tendría que quitarse de uso, ¿no? y llevarlo como desde la visión espiritual, mira, no es que fracasé, simplemente estoy en pausa en este momento, estoy en pausa redefiniendo hacia dónde voy, ¿no? entonces comencé a estudiar una carrera académica, tal vez comencé a estudiar para ser no sé, abogado, pero de pronto digo, ya no me conecta a ser abogado, ahora lo que quiero ser es un diseñador gráfico o quiero ser un filósofo, cambias y te dedicas a ser filósofo, ¿quiere decir que fracasaste en ser abogado? claro que no, no hay por qué verlo así, simplemente tomaste otra dirección, entonces hasta cierto punto podemos ir eliminando la palabra fracaso de esta suposición de a dónde tenemos que ir, ¿no? y dejar simplemente que el éxito representará colaborar y que bueno, pues si tú ya no eres abogado, sino filósofo, como filósofo vas a aportar, claro, pero nosotros tenemos esta visión del fracaso y del éxito porque por muchos años se asocia al dinero, a la posición social social y económica y tienes que estudiar algo que te dé dinero para que seas exitoso, bueno, esa manera de pensar hoy está haciendo mucho daño, mejor estudia algo que pueda ser de apoyo a la sociedad, ¿sí? si empezamos a quitar esas creencias de fracaso como algo que representa el haber perdido tiempo, el haber perdido años de tu vida, ¿no? Quítalo y decir, bueno, simplemente estoy cambiando el rumbo de mi vida y hoy me voy a dedicar pues a esta otra parte donde yo puedo servir, donde me apasiona, me gusta, me siento libre, siento que puedo conectar con los demás, pues adelante, perfecto, pero hazlo con amor, no lo hagas por dinero, nada más, porque entonces pues obviamente te estás poniendo tú la soga al cuello y te vas a estar limitando en qué puedes dar y qué no puedes dar porque está el dinero de promedio, ¿no? Es que si no me pagas tanto no lo voy a hacer, pues entonces quiere decir que te estás vendiendo a una actividad donde hay éxito y fracaso y no tienes por qué venderte, sino más bien tienes que hacer que la actividad represente una manera de amar a los demás y el amor no se vende ni se compra, simplemente se comparte, entonces imagínate que ahora podamos llevar esta experiencia a nuestros hijos, ¿no? Que las nuevas generaciones puedan tener la facultad de comenzar a estudiar o de participar en la sociedad con talentos que vengan asociados con una experiencia de sumar y que consideremos también que la economía va a cambiar, en algún momento los modelos económicos no se pueden mantener iguales, o sea, si bien es cierto que sistemas como el capitalismo ha estado en boga desde hace algunas décadas, no quiere decir que será el que prime toda la vida, quizá pueda adaptarse también a los nuevos modelos de servicio que tengamos, o sea, el servicio espiritual es un modelo también, es una manera en la que estamos ayudando a la sociedad, ¿sí? Y es válido, tiene que pagar impuestos, pues sí, seguramente tendremos que pagar impuestos al estar insertados también en un sistema económico, claro, pero el sistema económico no define mi servicio espiritual, no puede ser eso, ¿no? Es como decía Jesús, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no confundirlo, porque si era mi servicio tiene que pasar, por una situación económica donde yo tengo que llegar a metas económicas a través de mi servicio espiritual, pues entonces mi enfoque está en la economía más que en la parte espiritual, mejor al revés, mi enfoque está en la parte espiritual y la parte económica se conduce de una manera apropiada, esto quiere decir que a lo mejor necesitaré no solamente mi servicio espiritual, quizá tener algunas otras fuentes de ingresos, podría ser, tal vez, podría ser, pero hemos visto casos donde hay personas totalmente comprometidas con su servicio espiritual y que la parte económica está cubierta, y no hay que preocuparse por algo más, solamente que se meta nuestro ego diciendo, pues tú deberías de tener más dinero, tú deberías de ganar más, entonces una de las cosas del servicio espiritual es que tienes lo que necesites en este momento, ni más ni menos, pero las metas mundanas nos dicen, no, tú tienes que ir por más, tienes que ganar más dinero y tienes que ver cómo generas más dinero, entonces estos puntos nos van a permitir entonces también plantear diferentes modelos, como alguien nos dice aquí, modelos de transformación de cómo estamos haciendo nuestra experiencia y dar este paso puede parecer al principio muy conflictivo porque nos da miedo, es algo que a lo mejor estamos abriendo camino, en teoría, que yo veo que hay modelos que se repiten Ángela, el mecenazgo por ejemplo, el mecenazgo del siglo 17, 16, donde tenías artistas que eran mantenidos económicamente, literalmente por la nobleza para que siguieran haciendo arte, pues hoy también lo tenemos representado, también podemos encontrar mecenas que nos apoyen en la parte del servicio espiritual y esto ya está adaptado a los tiempos de la tecnología donde tenemos plataformas en internet que lo permiten, Patreon, YouTube, Ko-fi, son algunas de las cosas que nos permiten tener un mecenazgo el día de hoy, ¿no? Y muchos trabajamos así, bajo mecenazgo, entonces, en mi experiencia, pues yo puedo contar eso, llevo un año y medio trabajando bajo mecenazgo con personas que dicen, bueno, yo quiero que sigas dando tu servicio espiritual y por eso es que yo te aporto, yo te aporto, yo te aporto, yo te aporto, perfecto, pero si yo tuviera todavía la idea de que yo no debo de vivir de ese mecenazgo, sino que yo debo de vivir bajo un régimen de una estructura donde haya un jefe que me tenga que pagar una empresa, que me tenga que pagar, digamos, ese intercambio en un contrato laboral, pues entonces no podría trabajar como estoy ahora, ahora lo estoy llevando así porque me permito este mecenazgo de personas que no conozco físicamente, pero que a través de las redes sociales nos hemos estado enlazando, entonces hoy tenemos este modelo, que no es una transformación por sí misma, es un modelo ya usado, lo utilizaban los músicos, algunos, perdón, algunos filósofos también, o sea, tenemos el caso de Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, un filósofo que vivió de mecenazgo, tenemos a, no sé, de Tobin, tenemos a Mozart, que eran personas que vivían de mecenazgo, de lo que otros poderosos que tenían dinero, pues les ofrecían para que ellos siguieran haciendo investigaciones, ensayos, o un servicio que se consideraba, ¿no? Y tú lo sabes muy bien en la academia también, pues están las becas, está el pago por investigación, bueno, el punto aquí a lo que quiero llegar es nada más, no cerrarnos a una sola manera de mantener un soporte económico en nuestra experiencia de servicio espiritual, no nos cerremos, hay más caminos, pero cuando verdaderamente decidimos esta experiencia espiritual y nos comprometemos, que sepamos que tampoco estamos abandonados en esa sección, de alguna manera Dios nos hace llegar la forma de sostenernos, cuando estamos comprometidos verdaderamente y que deseamos ser canales donde la experiencia del amor se puede extender a todas partes. Así es, así como lo dices esto, me quedo con lo último que dijiste porque es increíble cuando realmente está esta voluntad de hacer esto desde el corazón se te provee y se te provee de una manera en que tal vez no te vas a dar cuenta, puede ser a través de tu pareja, puede ser a través de no sé algún soporte digamos en este momento algún soporte que el gobierno dice vamos a apoyar a las familias con X monto, siempre se nos está prohibiendo y simplemente recordar que Dios te está sosteniendo porque cuando estamos en este temor a la pérdida pues se nos olvida ¿verdad? Y es realmente recordar que por todos los medios va a hacer este soporte y como lo dijo Moss es muy importante tienes lo que en este momento también se requiere en tu experiencia si tal vez dependiendo también de la lección que estemos atravesando atravesando para algunos puede ser un poco una lección de manejar una vida con más simpleza yo recuerdo cuando vivía en Montreal que vivíamos en un apartamento muy pues muy diferente digamos al que estamos en este momento pero yo lo amaba ¿sí? este espacio y le brindaba todo el amor porque yo decía por encima de todo quiero ver el regalo detrás de esto y sí entonces era porque en mi momento se requería esa experiencia ¿sí? entonces es también ver que a través de los objetos porque a la final pues el dinero es materialmente es un billete es una moneda ¿sí? es realmente también una forma más para recordar que realmente estamos siendo sostenidos realmente realmente estamos generando estas colaboraciones pensamos que estamos generando colaboraciones pero es como si esta voz que te guía y te dice mira vamos a contactar a Moss por darles un ejemplo y vamos a empezar a hacer este tipo de intercambio y luego no sabes que pueda surgir de ese intercambio ¿cierto? siempre es abrirnos a esta experiencia siempre y cuando esté la disposición de vivir una vida en paz de llevar el amor de compartirlo de recordarlo entonces yo creo que esto para mí ha sido algo que por momentos que he tenido mis digamos mis dudas y algo sucede algo sucede ¿sí? entonces es una cosa es algo muy lindo pero es abrirse a esta experiencia y es compartir abrirse al compartir en todo momento y saber que estamos siendo sostenidos y a veces no sabemos cómo sobre todo el principio digo el principio como este caminar que es redondo es un ciclo no hay principio ni fin pero para que me entiendan como al principio a veces la gente nos dice ¿cómo hacemos? yo quiero confiar pero no puedo entonces uno uno dice no el salto de fe es hazlo y no cuestiones hazlo 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 perdona 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 o medita según la tradición la enseñanza que tú estés siguiendo está perfecto pero simplemente hazlo ¿sí? y luego vamos a vamos a empezar a ver cómo esta transformación se va dando y tú dices ok y ya luego entran otras comprensiones y entonces es como esta manera muy amorosa en que Dios te sustenta y te lleva y te guía todo el tiempo estamos siendo guiados estamos siendo como acompañados yo lo siento así es como un acompañar muy bonito y a veces dices no sé esta persona ayer me cruzaba con una persona caminando por aquí por debajo salí con mi perrita y ella me decía wow yo necesitaba escuchar esas palabras y yo también en mis adentros comprendí yo dije y a mí se me requería recordar algo que se me estaba olvidando en todo momento estamos en este eso es lo bonito también del mundo que ya cuando estamos inmersos en esta voluntad de paz y de amor de una manera pero seguros y firmes pues en todo momento lo vas a ver y en este intercambio desde la parte humana desde la horizontalidad también ves ese intercambio y yo decía gracias por esta experiencia que tuve con esta persona y venía feliz de regreso a mi casa es un digamos que sería algo muy pequeño pero lo pongo como un ejemplo cuando estás en esa vivencia donde por encima de todo quieres ver y sentir el amor ¿no? entonces y ya de ahí sale por ejemplo les doy el caso sale una nueva consulta que yo no estaba esperando y es así es así es como que se mueve y tú no sabes ni por qué ni para qué porque no estaba pensando sacar a mi perrita nada es como que algo te impulsa a moverte ¿no? entonces pues sí es algo que es muy muy lindo pero esto es algo que cada quien va a ir atravesando y yo creo que de pronto me dirás tú mi querido si compartes esto conmigo pero cuando tú ya reconoces que todos estamos siendo perfectamente guiados y llevados si tú vienes a una consulta a una sesión a un taller y de repente dices no ya no me conecto más con Ángela está perfecto está siendo guiado a otro camino yo no soy la única y porque es que hacemos parte de una sola mente ¿sí? entonces uno sabe y uno comprende y uno dice pues es que corresponde que esa persona vaya con otra persona y está perfecto y no pasa nada entonces en términos de esto del éxito y del fracaso pues es como que estas ideas estas etiquetas mentales se rompen porque no hay éxito y no hay fracaso para mí no simboliza un fracaso que tú digas pues ya no voy más con Ángela no pasa nada y tampoco es un éxito que sigas viniendo y sigas viniendo y sigas viniendo ¿sí? entonces es como porque la vivencia desde el amor siempre es cómo me recuerdo a través del otro como lo dice un curso de milagros cómo me recuerdo a través del otro porque este es mi maestro es esta persona que me está estas lecciones también están los objetos están los animalitos está la misma naturaleza que todo hace parte de la misma proyección más sin embargo se te está siempre indicando ese recuerdo al amor regresar al amor ¿sí? entonces es yo le había pedido a Moz que si podíamos ver este tema del éxito y el fracaso porque para mí en mis lecciones más cercanas ha sido la que me la que me tocó atravesar y dije tal vez habrá por aquí alguno que necesite escuchar este mensaje porque estamos todos conectados y pues es desde ahí que lo quisimos ofrecer con todo el amor no sé si mi querido Moz quieras decirnos algunas palabras antes de cerrar si de pronto vamos a los comentarios es que la verdad me perdí hay tantos que me perdí entonces pues no bueno me encanta todo lo que comentaste totalmente de acuerdo me gustó mucho esta última sección que decías que pues a lo mejor ni siquiera hay éxito ni fracaso simplemente hacemos lo que nos toca hacer y pensarlo de esa manera también nos puede ayudar a quitarnos la carga de que que las cosas tienen que ser de una forma especial y decir bueno pues yo me comprometo en este momento y daré todo de mí listo lo hice no estar pensando será que lo hice bien lo hice mal será que esto fue exitoso no lo fue es como llegar a este punto no hay éxito ni fracaso solamente decisiones ante lo que tienes que que dar si quiero dar el amor lo doy y puedo ir a descansar sin ningún tipo de conflicto ni remordimiento así debería de ser para que podamos estar completamente libres de esa ansiedad de los resultados de que va a pasar lo habré hecho bien no si estamos con esa ansiedad pues quiere decir que desde el principio no nos hemos puesto no nos hemos comprometido con el amor que obviamente pues hay que dejarlo atrás hay que dejar atrás esa ansiedad y que tan pronto tengamos la oportunidad de servir otra vez pues que digamos desde ya voy a dar todo todo porque eso es el amor la experiencia de un servicio espiritual es todo si no es algo no es un trabajo donde tú das una parte haces otra te sientes remunerado de una de una manera o sea donde no hay parcialidades es donde está la totalidad y en un servicio espiritual tiene que estar todo en la entrega una entrega total y honesta también hago esto porque de verdad me apasiona porque me entrego completamente no me guardo nada todo te lo doy pero si yo me estoy guardando partes de la sanación es decir hoy te voy a dar una llave la siguiente semana te doy la segunda llave de la sanación ¿para qué harías eso? bueno lo hago para llevar una evolución o lo estoy haciendo para que no se me vaya el cliente ¿no? porque pues es que ese sería el punto hablando directamente ¿no? pues o sea ya tengo un cliente y le voy a dar la sanación poco a poquito pues yo es la misma que me estoy dando a mí poco a poquito y ahí es donde entonces ya estamos poniendo contadores de resultados contadores que están basados en la comparación del ego que siguen siendo miedo que siguen siendo competencia ¿por qué no mejor como bien decías ¿no? quitemos la parte de éxito y fracaso y solamente nos dedicamos a la actividad con todo nuestro amor con toda la intensidad con toda la pasión para que al finalizar el día digamos hoy hice todo lo que me tocaba y no me llevo a la cama ningún tipo de pendiente hice todo lo que me tocaba hoy mañana veremos que toca pero hoy hice todo lo que correspondía y entonces vas a la cama y descansas felizmente porque no te quedaste con nada que representara un trabajo al contrario participaste de una manera muy amorosa en cada actividad a la que se te hacía un llamado así que con eso creo que podemos ir cerrando el tema y pues esperando también los comentarios de nuestros amigos que nos digan qué más quieren que revisemos qué otros temas proponen para la siguiente semana porque vamos a estar todos los martes ahora todos los martes a las 2 con 15 hora de México y de Canadá serían las 12 con 15 ¿no? así es ahí tenemos una preguntita vamos a ver si cerramos con esta preguntita nos dice Kari Kari y saludos a todos que definitivamente hoy vi muchos comentarios tan lindos todos nos dice cómo me recuerdo a través del otro gracias ¿qué le diríamos a Kari 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 si me permites yo mira vamos a ponerlo digamos en un contexto de espiritualidad cuando viene una persona entonces a vernos es como como Mos lo decía vamos a darlo todo ¿por qué? porque cada vez que una persona viene a mí me está ayudando a recordar algún atributo del ser o digamos para simplificarlo más algo en mí que se me está olvidando entonces si la persona viene y me dice Ángela pues tengo muchos problemas financieros temo porque tengo las deudas y está sucediendo todo esto en una situación global entonces yo puedo recordarme a través de esa persona diciendo bueno aquí hay una situación de pérdida que está en una mente compartida porque Ángela y esa persona no son individuos separados ¿qué pasa? es que físicamente nos percibimos separados ¿verdad? pero hay una mente compartida entonces digamos ahí mi función está en perdonar la digamos la idea compartida en la creencia en la escasez y entonces es eso es ese recuerdo constante y te lo estoy diciendo en un contexto digamos de la espiritualidad pero esto se aplica para todos y tú estás en un supermercado y tú eres la persona que atiende al final cuando vas a pagar tus productos tu mercado tus alimentos y la persona te sonríe y te dice hola buenas tardes ¿cómo está? y tú dices wow tan amoroso este saludo como que me llegó al alma a veces una simpleza de una sonrisa te llega y tú dices tan bonito esto simplemente esa persona te lo está recordando al inverso te dice mira lo que tú también ya eres una sonrisa ese amor ese cariño entonces nosotros somos como espejitos o reflejitos de nosotros en todo momento pero como estamos tan inmersos en el mundo de la separación en la idea de la separación se nos olvida entonces así es como yo te diría que así nos recordamos los unos a los otros no sé tú como quisieras abordarlo no totalmente de acuerdo es que básicamente ese es el aspecto de saber que en esta experiencia no nos podemos ver como dos entes separados sino que al contrario la espiritualidad es para unir y un servicio espiritual tiene esa función unirnos vernos como una tribu como una familia como un equipo sí entonces como bien decías otra parte del ser se está representando en esta relación que tenemos y pues esa parte del ser está integrada al mismo ser que soy así que la ayuda que yo le dé me la doy a mí misma el amor que yo le dé me lo doy a mí aquello que no le doy al ser me lo estoy quitando a mi propio ser estamos hablando de unidad entonces entonces el servicio espiritual es unidad y si hay unidad no puede haber comparación así de simple no, no hay más o sea es no somos dos somos uno que se reúnen en esta experiencia de un servicio amoroso entonces ya no te puedo ver a ti como algo distinto no eres es parte de mí y si llegas a mí es porque yo mismo estoy llegando a mí mismo como decía un curso de milagros todo encuentro que tienes con alguien es un encuentro santo porque en ese encuentro tú te encuentras a ti mismo qué bello que llegue y cuando tenemos esa situación ya no hay un jefe ni un empleado es uno mismo el que se está encontrando y se está sirviendo y se está ofreciendo amor porque este servicio espiritual no quiere decir estar fuera de una oficina tú lo dijiste puede ser dentro de una oficina donde estemos teniendo un servicio espiritual ¿cuál? el del perdón por ejemplo o sea trabajo en una oficina donde me pagan por las actividades que hago pero mi servicio ahí es perdonar y entonces al jefe ya no lo estoy viendo como algo fuera de mí sino como mi familia o como el ser que soy representando un aspecto que se necesita sanar así es entonces ojo con eso que a veces no lo tocamos pero también es importante ver que el servicio espiritual no es necesariamente que abras una tienda de coaching ontológico o que abras un no, no, no puede ser donde estás en tu familia también el servicio espiritual que das a tu familia pues puede ser que estás practicando el amor estás practicando la unidad estás teniendo a lo mejor el buen humor podemos dar servicio espiritual con un buen humor con un chiste con algo que nos una hay muchas maneras así que este tema yo creo que da para más podemos seguir la siguiente semana también y si tenemos en cuenta aquí que nos hicieron una sugerencia dijo el camino del guerrero hermenéutica desde UCDM yo creo que de pronto tú me ayudas a entenderlo pero fue una sugerencia de algún tema muy bien tampoco lo conozco no sé el camino del guerrero desde la hermenéutica que representa yo lo conozco el del chamanismo el de Carlos Castaneda y a lo mejor si podemos ver algo desde un curso de milagros pero el de la hermenéutica no me encantaría revisarlo entonces pues me llevo de tarea eso el camino del guerrero de la hermenéutica y a lo mejor alguna relación con curso de milagros me parece bien sí porque así lo llevo de tarea desde UCDM aquí lo escribimos porque sé que cuando se vaya la transmisión se quitan los comentarios y bueno agradecerles a todos que se conectaron definitivamente para nosotros es todo digamos un recuerdo del amor está este anhelo de vivir en paz es lo que nos tiene a nosotros dos aquí unidos en este momento y a todos ustedes por ahí derecho también a los que nos están viendo entonces agradecerles muchísimo porque realmente todos estamos co-creando este espacio juntos está únicamente que se conecta en una sola y ya saben cualquier comentario si también quisieran hacer una transmisión en conjunto con nosotros dos también está la posibilidad claro que sí lo podemos hacer temas que quisieran que exploráramos juntos estamos súper abiertos y disponibles tanto Moos como yo nos pueden escribir y nos comentan y bueno aquí estamos siempre te dejo entonces mi querido Moos para que te despidas y yo me despido desde Vancouver les mando un gran abrazo a todos muy bien bueno es que estaba viendo aquí que dicen que sí que es el mismo desde el chamanismo que más nos dicen es llevar el camino desde etapas y estados de conciencia bueno pues entonces si es el de Carlos Castaneda pues sí conozco esa esa parte si es el de Carlos Castaneda con sus libros de las enseñanzas de Juan Matos con todo gusto que era una enseñanza que yo tomé hace muchos años antes del curso de milagros que puede ser de utilidad pues sí si quieren lo podemos ver sin ningún problema y ya también recordarles que estás teniendo esta transmisión también en tu canal de Facebook y si alguien más se integra podría ser que a través de Zoom tengamos a más invitados sin que todos podamos ser a lo mejor un tipo de mesa redonda sobre estos temas entonces pues lanzamos esta invitación a una mesa redonda de levantando el vuelo donde pues podamos compartir estos temas desde diferentes enfoques desde diferentes maneras en las que estamos sirviendo desde el amor así que ya saben entonces la invitación está allí y bueno pues ya saben nos contactan y empezamos a armar esta mesa redonda mesa de compartir ¿no? una mesa de sumar una sumatoria mesa o no sé cómo le llamemos para que podamos todos compartir cada semana muchas gracias gracias Ángela un saludo un saludo Gracias por ver el video.